el día de hoy vamos a mirar cuánto está pagando PITBAN por un CDT a un año vamos a hacer también un cálculo directamente en el simulador del banco PITBAN por 10, por 20, por 50 y hasta por 100 millones de pesos vamos a mirar cuánto nos paga y a la vez tenemos que mirar cómo es el procedimiento para realizar la apertura de un CDT en este banco así que arranquemos bueno entonces aquí ya tenemos la publicidad ya salen todas las redes sociales prácticamente en el mes de agosto estuvo en el 13,95% del CDT a un año y ya ahora terminando la última semana de agosto se encuentran el 14,40% efectivo anual entonces acá directamente en la página nos dice apertura 100% digital recibe tus rendimientos cada tres meses o al vencimiento ojo aquí varían como tal los rendimientos si lo retiramos a tres meses o al finalizar siempre se mueve significativamente exactas de rendimiento entonces beneficio CDT desmaterializado es un CDT custodiado por Decebal y permite con facilidad su negociación en el mercado secundario tiene renovación automática desde tu aplicación PITBAN puedes renovar o no tu CDT hasta 24 horas antes de su vencimiento titularidad puedes abrir tu CDT PITBAN con uno o dos titulares dependiendo de la apertura de tu cuenta PITBAN uno o dos titulares y por acá nos dice rentabilidad es lo que buscas y lo que el CDT PITBAN te da así de fácil como abrir tu CDT PITBAN ojo hazte cliente PITBAN para abrir tu CDT PITBAN primero debes abrir una cuenta PITBAN en la sesión hazte cliente allí diligencias el formulario para ello te sugerimos tener tu cédula a la mano y contar con buena iluminación y el segundo paso es realizar la transferencia a tu cuenta PITBAN al transferir tu dinero a la cuenta PITBAN te daremos el 4 por 1000 de todo el dinero que ingreses así sumarás a tu inversión esta oferta está activa hasta el 31 de diciembre del 2023 ojo con eso entonces acá nos habla de lo que primero tenemos que hacer la apertura de la cuenta de PITBAN recordemos que esta cuenta de ahorro también nos paga el 10% efectivo anual entonces lo primero que debemos hacer es realizar la apertura de nuestra cuenta PITBAN y luego depositar los fondos allí y nos habla que atrae una transferencia y lo podemos hacer entonces tenemos que mirar con el banco que tengamos nuestros ahorros o nuestro dinero como podemos realizar la transferencia a la cuenta de ahorro PITBAN la cual actualmente también está pagando el 10% efectivo anual es decir que al momento de solo realizar la transferencia ya estamos ganando dinero en este banco según lo que nos muestra su página y el tercer paso es acceder a la aplicación PITBAN y en la sección CDT das clean abrir CDT allí podrás elegir el CDT que más te convenga y acá nos da la posibilidad para nosotros de hacer directamente la simulación según la inversión que vayamos a realizar el plazo y el pago como lo queramos si es trimestral o al vencimiento entonces supongamos acá tenemos un CDT a 360 días que es donde nos paga el 14,40% y seleccionamos que nos pague a 3 meses y le vamos a colocar un millón de pesos para este ejemplo primero que todo nos colocamos un millón calculamos la rentabilidad entonces nos dice que por una inversión de un millón de pesos nos va a pagar 136,820 pesos de rentabilidad a esto les contamos la retención de la fuente del 4% es decir que recibiríamos 132,347 pesos de los cuales si queremos que nos paguen cada 3 meses los rendimientos vamos a recibir en 4 periodos 32,836 pesos entonces ahora vamos a hacer el mismo cálculo por el mismo dinero pero vamos a solicitar nuestros rendimientos al vencimiento y vamos a mirar la diferencia que allí nos muestra entonces dice que vamos a recibir 144,000 pesos o acá recibiríamos 136,820 pesos si lo dejamos nuestros rendimientos que no nos paguen al vencimiento van a nos 144,000 menos 5,760 pesos de la retención en la fuente es decir que vamos a recibir 138,240 pesos al vencimiento y de manera trimestral recibiríamos 136,820 pesos una diferencia de 2,000 pesos por una inversión de un millón de pesos en este CDT entonces como podemos ver nos paga mucho más cuando dejamos nuestro dinero hasta el final nos aplica directamente el 14,40% entonces vamos a hacer el cálculo por 10 millones de pesos al vencimiento plazo 360 días y coloquemos 10 millones entonces vamos a recibir 1,382,000 pesos de rendimientos en el banco PitBank por un CDT de 10 millones de pesos por un CDT de 20 millones vamos a recibir 2,764,800 al vencimiento con una tasa del 14,40% por 50 millones de pesos vamos a recibir 6,912,000 pesos de rendimientos es decir que de manera mensual esto equivale a 576,000 pesos ahora por un CDT de 100 millones de pesos vamos a recibir 13,824,000 pesos al finalizar el periodo es decir al vencimiento esto de manera mensual equivale a 1,152,000 pesos y por 150 millones de pesos el banco PitBank con una rentabilidad a una tasa entre el 14,40% nos va a pagar 20,736,000 pesos ahora si dividimos esto de manera mensual vamos a recibir aproximadamente 1,728,000 pesos y si estos mismos 150 millones solicitamos que nos paguen nuestros intereses de manera trimestral vamos a recibir 20,523,000 pesos y sería aproximadamente 4,925,000 que recibimos cada tres meses si cogemos los 4,925,000 y lo dividimos en tres meses esto equivaldría a 1,641,000 pesos entonces bueno amigos esta biocotina para el día hoy acerca del CDT PitBank que vuelve y sube su tasa de rendimiento se acerca a ese 15% que actualmente está pagando Bank 100 claro está hoy finalizando el mes de agosto vamos a mirar cómo se comporta para el mes de septiembre para ello los invito para que se suscriban al canal y activen la campana y de esa manera van a estar muy bien informados así que bueno muchas gracias por ver el video los invito para que lo compartan y recuerden pronto nos vemos y